Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy les voy a contar todo sobre la nueva actualización de Disney Magic Kingdoms porque el día de hoy hubo un live stream, una transmisión en vivo desde el Facebook oficial de Disney Magic Kingdoms en donde nos contaban todo sobre la nueva actualización, es la número 20 y lo principal es que va a ser parte de la historia principal del juego o sea que no es un evento por tiempo limitado, así que con calma vamos a poder jugar y vamos a poder jugar sin apuro porque los personajes van a estar disponibles todo el tiempo y bueno de lo que estoy hablando es de la historia de Bambi, si son los nuevos personajes que va a ver esa es la historia que va a tratar ahora la actualización sobre Bambi, vamos a poder conseguir tres nuevos personajes les voy a ir dejando por acá las capturas que hice en la transmisión para poder mostrarles y les cuento que de lo primero que se habló es de una nueva zona que está desbloqueada por fin nos van a dar más tierra para los que estamos un poco apretados con atracciones y todo eso les cuento que ahora está desbloqueada la zona que está detrás de la gran atracción del mundo es un pañuelo es la zona que vemos en pantalla en este momento, ahí vamos a poder seguir agregando atracciones, decoraciones y demás y una de las novedades de esta actualización es que podemos ver esos nuevos tres establecimientos que bueno son totalmente nuevos, vamos a poder colocarlos, son bien variados como ven son de tres temas distintos el primero que aparece es un establecimiento con la temática de pesadilla antes de navidad como vemos son las máscaras que usan los pequeños niños traviesos esos que hay en segundo lugar vemos un establecimiento con la máscara y la peluca de síndrome de los increíbles y al lado tenemos otro establecimiento con la corona de Elsa si los niños van a poder adquirir la corona de Elsa y pasear por el parque como si fueran princesas y bueno yo lo voy a colocar en mi zona de Frozen por supuesto y bueno volviendo a la historia principal de lo que se trata esta actualización que es de Bambi vamos a tener dos nuevas atracciones, como podemos ver allí tenemos esta atracción bastante grande que es una zona del bosque cuando se congela y se forma como una pista de patinaje bueno esa es una de las atracciones de Bambi y al lado tenemos otra más que es, ya nos habían dado como un adelanto en la foto de Instagram que ellos pusieron es una atracción más pequeña como muy primaveral con flores, bien como para descansar en cuanto a las nuevas decoraciones tenemos este banco también con flores que también combina con las atracciones y con lo demás de Bambi y por atrás también se puede ver una maceta con un montón de flores de la misma temática lo próximo que nos muestran son los personajes que vamos a poder conseguir en esta historia y son tres, tenemos a Tambor, a Bambi y a Flor y bueno nos muestran uno por uno empezando por Bambi ahí tenemos las fichas que necesitamos y por acá le dan la bienvenida, es precioso, a mí me encanta y ahí el final de la bienvenida aparece la mariposa, es muy tierno después tenemos a Tambor, el conejo también podemos ver las fichas que precisamos le dan la bienvenida, es muy clásico Tambor, me encanta y por último aparece Flor, también tenemos las fichas que vamos a precisar son los clásicos sombreros de orejas y algún otro requisito relacionado con la historia y bueno ahí le dan la bienvenida parece que vamos a tener unas animaciones muy bonitas nos mostraron una en la que aparece Bambi junto a Flor se ven muy tiernos juntos en la atracción donde están las flores esta que es muy primaveral esos son los tres personajes que vamos a poder conseguir en esta nueva actualización yo creo que le acertaron bastante bien porque vieron que cuando actualizan y es parte de la historia principal no agregan tantos personajes como los eventos que son siete personajes sino que acá fueron solo tres y vamos a poder conseguirlos más adelante cuando estén disponibles y lleguemos a esa parte de la historia sé que muchos de ustedes también querían que agregaran a la mamá de Bambi o algún otro personaje pero bueno así es la actualización en este momento tal vez más adelante agreguen más personajes como hicieron con el Hada Madrina en Cenicienta no está descartado que puedan haber más así que vamos a esperar bueno y por otro lado hay algo que no nos terminaron de contar del todo y es que apareció el personaje de Maléfica en el parque como si fuera un personaje más de los nuestros así caminando por el parque ahí pueden ver la captura que hice está ahí y bueno en el momento de la transmisión hubo muchos comentarios de personas que la vieron en ese instante ellos al final nos cuentan que algo extraño pasó que vieron a Maléfica caminando por el parque y que lo van a reportar al equipo para que le encuentren alguna solución y no saben por qué pasó esto que fue extraño esperan que ella no esté planeando nada malo para el parque y bueno lo dejan como por ahí yo creo que va a ser una pequeña sorpresa que vamos a poder a partir de ahora tener a Maléfica caminando en nuestro parque eso sería muy genial yo creo que va a ser una pequeña sorpresita que la vamos a descubrir cuando actualicemos bueno eso ha sido todo por el episodio de hoy espero que ustedes estén tan entusiasmados como yo con la nueva actualización vamos a tener unos personajes decorados atracciones, más tierra y algún secreto que se viene con Maléfica y bueno esperemos que se actualice pronto seguramente la semana que viene tal vez miércoles o jueves pienso yo que podrían ser los días que actualizan porque siempre ha sido así anteriormente entonces lo esperaremos por alguno de esos días bueno ustedes no olviden suscribirse al canal compartirlo, darle me gusta y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao! ¡Gracias!